yo soy el pocholín chocho orado a ver gonzález con prefect x me han estado llegando muchos mensajes de muchos jóvenes este sobre el tema de si se deben de chochar ahorita o no si deben de calar un ciclo ahorita no es el tiempo correcto para hacerlo todo esto del virus que está pasando no es el tiempo correcto para bajar tu sistema inmune hay muchos diferentes tipos de anabólicos trembolona siendo uno de los más grandes este winstrel master on hay muchos chochos que te bajan tu sistema inmunológico de tus están muy fuertes y ahorita quiere decir que llegas a hacer un caso positivo que a lo mejor no tuviera dado nada más que una tocita leve de una semana si estás en medio de un ciclo de tren ahorita ya valiste ya valió que porque tú de por sí trae el trenco y arriba de eso este quieres jugar con con lo sano no es el tiempo correcto son nomás para en breve si tenías pensado o considerado o estás ahorita medio ciclo de algo porque sabes que traes mucho tiempo para entrenar ahorita en casa hacer lo que sea no lo veo como el tiempo adecuado para hacerlo ahora si eres mayor de edad y usas testosterona o estás en testosterone replacement therapy testosterona es un componente totalmente diferente siempre y cuando no te estés pasando de lanza y estés monitoreado por un doctor o un endocrinólogo ok pero fuera de eso no es el tiempo para andar experimentando ahorita con con chochos porque va a tener ese efecto va a tener ese impacto inmunológico donde te van a bajar tus defensas si te llegas a enfermar y ahorita es una temporada donde empiezan a caer las lluvias y de todos modos te puede dar una gripa tal cual y te da el miedo de que puede ser el virus vas al hospital es hacer un desmadre para que arriesgarlo que para que ponerte en riesgo si ahorita nadie te va a ver ahorita no hay competencias no hay razón para andarte arriesgando los que me conocen personalmente saben que no estoy en contra del chocho pero hay un hay un cuando y hay un como y ahorita no es el tiempo ok so déjenme su opinión sobre el tema yo sé que no hablo de chocho muy seguido pero este es un tiempo adecuado para hacerlo por si estabas pensándolo o estás a medio ciclo vele bajando ok vele bajando o elimínalo pero de la manera sana obviamente ok love you guys god bless peace out ah i remember this song because of hitman do you remember this song for me ah ah dude it's like flying slow mo it's like flying slow mo with that cancion named that ass nada mas por eso verdad porque yes dude that's the only reason why i love this song i want this song at my wedding because of the game hitman no de hecho no me acuerdo cuales but i know you played it ya ves que lo habian matado a hitman y el ultimo cuando están los créditos del videojuego están todos en su funeral creo que era el second hitman que salió i played it on pc like in 99 creo y están los créditos for like two minutes y nomás está la gente así morning man y de la vista tocando esa canción de ademaria en su funeral y de la nada que sale el coffin wey y sale con sus two pistols y empieza el slow mo que se matara todos wey si lo jugaste ese neta dude that's the best hitman